¿Para qué sirve el aceite de argán? ¿Quieres saber para qué sirve el aceite de argán? Presta atención entonces, ya que este aceite contiene muchas propiedades que son excelentes para el cuidado de tu cara, cabello, piel e incluso para tu salud en general. ¿Qué es el aceite de argán? Es importante que sepas también que el aceite de argán puede usarlo en los alimentos de la ingesta diaria. Esto te dará buenos resultados para el cuidado de tu salud en general, por lo que te invitamos a que continúes con nosotros en este video, viendo toda la información que estaremos facilitando, así que sácale provecho y ponte al día. Beneficios que obtienes al usar el aceite de argán El aceite de argán posee propiedades antisépticas, antioxidantes, vitamínicas, ácidos grasos, entre otros, que ayudan a que tu cuerpo se hidrate de forma general, brindándole brillo y seducidad a tu piel en todo su esplendor. Por lo que nos hemos dado la tarea de informarte de los beneficios que este aceite te puede brindar. Primero, hidrata tu cuerpo. El aceite de argán es excelente para todo tu cuerpo, gracias a sus propiedades que hacen que hidrates profundamente tu piel, mostrándola suave y sin resequedad. Sus propiedades grasosas hacen que tu cuerpo se vea limpio, sano y libre de manchas, a lo que te permite que luzcas una piel radiante, sin manchas, evitando y reduciendo las posibles cicatrices que puedas tener en tu cuerpo. Segundo, previene el envejecimiento. Este te permite que no tengas un envejecimiento prematuro, debido a la fitoesterona que este contiene que hace que acabe con el acné. Al igual que contiene vitaminas que hacen que tu rostro se vea más suave y sedoso, ayudando a eliminar las células muertas y por ende mantiene la elasticidad de tu cara y el colágeno que este produce. Tercero, fortalece tu cabello. Las vitaminas, minerales y los ácidos grasos que el aceite de argan posee, hacen que tu cabello crezca de forma fuerte, sana, brindándole vitalidad, brillo e hidratación profunda a tu cabello de forma natural. Con los ingredientes que obtiene el aceite de argan, hacen que tu cabello se fortalezca desde la raíz hasta las puntas, brindándole una hidratación profunda a todo tu cabello. Cuarto, elimina la resequedad en tu cuero cabelludo. Gracias al ácido graso que este contiene, hace que tu cuero cabelludo se mantenga hidratado totalmente y evite por completo la aparición de caspa, por lo que es recomendable el buen uso de este aceite en la raíz de tu cabello. El cuero cabelludo tiende a resecarse, debido a la cantidad de químicos que se usa en el cabello, por lo que es evidente que este tiende a maltratarse e incluso a producir la caspa, por lo que el aceite de argan mejora e hidrata tu cuero cabelludo naturalmente. Quinto, para tu salud interna. El aceite de argan posee escotenol y espirastenol, que son unos excedentes antiinflamatorios naturales, que actúan inmediatamente en las personas que padecen de artritis, bien sea al consumirlo o usándolo en la parte donde tenga el dolor, esto te ayudará a sentir un alivio total. Por lo que tu salud interna es importante, nos hemos dado la tarea de facilitarte la información y describirte como debes usar el aceite de argan para tu organismo. Al consumir este aceite, este te ayudará a prevenir el cáncer naturalmente, al igual que es bueno para el colesterol, el corazón, entre otros. Todo esto es producto de sus excelentes componentes que mejoran su salud, tanto interna como externa. Como ya te hemos venido diciendo, el aceite de argan le ofrece excelentes beneficios a tu cuerpo y salud en general, por lo que su buen uso es fundamental saberlo aplicar. Para aplicártelo en el cabello. Primeramente debes peinarte bien el cabello, luego te echas dos cucharadas en las manos y te la pasas por todo el cabello. Tienes que tratar de cubrir todo el pelo con el aceite y colocarte un gorro térmico, para que este se penetre de forma correcta e hidrate profundamente tu cabello. Dejas actuar durante una o dos horas, cuando mucho, para posteriormente retirarlo con bastante agua y tu champú preferencial. Esto hará que tu cabello se vea fuerte y brilloso. Puedes usarlo dos veces por semana. Una vez que hayas salido de la ducha, es normal usar crema corporal en todo el cuerpo, de manera tal que este se hidrate, pues si no tienes crema, el aceite de argan puro causa el mismo efecto que tu crema de costumbre. Y mejor aún, porque es natural, puede ser usado todos los días y no te causará daño a tu piel. A lo que permite que tu cuerpo tenga una hidratación profunda, gracias a su gran contenido en vitaminas, minerales y propiedades antisépticas, que hacen que reduzca o elimines las posibles manchas que puedas tener. Para la resequedad del cuero cabelludo, este es excelente para hidratar el cuero cabelludo, gracias a su contenido grasoso, que es el encargado de brindarle la hidratación que este necesita para acabar con la resequedad. Para el consumo. Este puede ser usado en las comidas que prepares para consumir en la ingesta diaria. Al igual que en las ensaladas, puedes usar la cantidad que desees, ya eso dependerá del gusto de cada quien. Es por todo lo anterior que se puede decir que el aceite de argan es un excelente componente para el cuidado de tu salud en general. Y esto se debe a sus grandes cantidades de vitaminas, minerales que este posee, que fortalecen el organismo y evitan enfermedades. Y esto se debe a ser que el aceite de argan es un granito de argan es un granito de argan es un granito de argan es un granito.